¿Alguien despertó a Carlos Bianchi de su larga siesta? Meses calientes, comienzo complicado, River y las derrotas, la defensa que no da pie con bola, Rivaí en lugar de Gago, Riquelme que sí que no, la ansiedad de la gente, la presión de la prensa que opina. Carlos Bianchi volvió a Boca, ahora con 63 años, 8 años después. El técnico más exitoso de Boca comenzó su carrera en 1993 en la Argentina, debutó con 44 años. Luego su desafío, allá por el año 1996, cuando tenía 47 años, fue la Roma. Dos años después, comienza su primer ciclo en Boca, con 49 años de edad. En el año 2003, y ya con 54, comienza su segundo ciclo en Boca. En el año 2005, vuelve al viejo continente, y es director técnico del Atlético Madrid. En el 2009, se convierte en manager, y a los 60, con su nueva función, empiezan sus largas peleas con los dirigentes y los periodistas. ¿Alguien despertó a Carlos Bianchi de su larga siesta? Verano caliente en Boca. Ante la imposibilidad de renovarle el contrato a Falción y mantener alejado a Riquelme, el presidente del club rogó que sonara el despertador que mantenía a Carlos Bianchi de larga siesta alejado del fútbol. Y un día, Bianchi, el técnico más ganador de Boca, volvió, 8 años después, con 63 años, y con un paso de malos resultados como manager en la era de Jorge Ameal. Volvió Bianchi en un verano repleto de inconvenientes y controversias. Enumeramos. 1. Incorporaciones. Ante la posibilidad de contratar a Fernando Gago, se resolvió no esperar lo que esperó Vélez y contratar a Ribahir Rodríguez. Aquí no solo hay una gran diferencia de calidad entre los jugadores, sino que se generó una supuesta incompatibilidad ética al vincularse a su hijo Mauro en algún punto con esta operación. Caso similar a la del jugador Claudio Pérez. 2. La novela de Riquelme. No le permitió contar con el jugador el 5 de enero para iniciar la pretemporada y lo dejó obligado a dar el sí después del llamado del 10 alarmado por la derrota de Boca en Córdoba frente a River. Esta situación lo expuso ante un plantel que cumplió con todas las exigencias del trabajo previo y un Riquelme que hizo lo que quiso, más allá de algún maquillaje de conducta que intentó imponer Daniel Angelisi. 3. River. Una pesadilla por 3. Dos derrotas claras. Un empate ultradefensivo y los penales dejaron al Boca de Bianchi, expuesto en lo futbolístico y en el folclore clásico de este tipo de partidos. 4. Finalizado el mar andar veraniego empezó la verdad. Quilmes y Toluca desnudaron las falencias de un equipo que hoy está peor que la última versión falcioni. Una defensa cuestionada en sus cuatro jugadores. Quilmes haciéndole dos goles en ocho minutos. Somoza resistido. Paredes del sucesor de Riquelme al suplente del 10. Afectado en lo futbolístico y tal vez en lo anímico. Acosta improvisado de 8, teniendo al Edesma, Rivero y al pibe Paul Fernández. Silva observado y Riquelme convirtiéndose en la salvación. Volvió el Virrey, con 63 años, muchos más que en sus otros ciclos, más tenso, dando indicaciones en el banco y utilizando en sus conferencias un tono poco amigable, casi desde un púlpito, para echar culpas. Para terminar, repasemos algunos momentos que marcaron también la forma de manejarse en sus distintos momentos de Boca. Están ligando, digo, la semana pasada a los 47. Pero ¿por qué ligando? Si fuimos a buscar el partido del primer minuto. Yo creo que las situaciones de gol tuvimos más nosotros que ellos. Eso no es ligar. Y creo que Boca jugó mucho mejor que Rosario. Si yo pienso que eso es ligar, jugar bien, yo creo que Boca hizo un muy buen partido hoy. Me mataron un poquitito más, diciendo de que era una inconsciencia de parte mía ponerlo a Martín en el banco, o llegar a hacerlo jugar. Primero, el que estaba seguro era el doctor, porque fue el que lo operó. Segundo, el jugador estaba mentalizado como para jugar. Tercero, el que desearía era yo. ¿Y yo lo iba a arriesgar? No. Buenas tardes. Y para estarlo, vuelvo atrás. ¿Qué hace, Mauricio? Tenemos que explicarle por qué el proyecto no sigue. Yo he tomado una decisión de no prolongar el contrato con Boca. No he renunciado. No hagamos esos programas que pasan todos los días. ¿Cómo es? A la tarde, a las 3, 4 de la tarde. ¿Cómo es todo esos programas? Yo, a los 52 años, no estoy para eso. ¿Dejes declararlo acá? Es para el día de fe de Boca. No corresponde a lo que decido. Carlos, puntualmente. ¿Llegó alguna oferta del Mallorca por Román Requelme? ¿O algún pedido...? No. ¿Por qué le dijeron en algún lado eso? Por eso digo yo, ya es una mentirita. ¿Se dieron cuenta? Estuvo rondando una mentirita que todos hicieron eco. La de Mucho. La de Mucho. Todo el día de ayer, una cosa extraordinaria. ¿A dónde iba? Con cifras y todo, al parma. Con cifras y todo. ¿Y por qué decían eso? ¿Me pueden decir? Díganmelo. ¿Saben que son mentiritas? ¿O no? ¿O le compraron la opinión esa? No. Hay un cruce de información importante sobre que, de parte de Boca, pondrían alguna restricción. Un allegado. ¿Cómo es? Un allegado. Metámonos los nombres. Ustedes siempre le ponen algo cuando lo escriben o cuando lo dicen. Un allegado, una persona cercana al núcleo. La pregunta tiene que ver más con lo deportivo, con lo futbolístico. ¿Es cierta la posibilidad de que Román vuelva? Usted acaba de decir que habló con él. Perdóneme, perdóneme. Discúlpeme, soy un mal educado porque lo estoy cortando. ¿Por qué no hablamos del partido de Quilmes? Nadie le interesa el partido de Quilmes. Es una cosa extraordinaria. Es cierto que hay un partido eminente. Es una cosa increíble. ¿Por qué no hablamos de Quilmes? Al hincha de Boca también le interesa mucho la posibilidad de la vuelta. Sí, pero también al hincha de Boca le interesa que Boca gane contra Quilmes. Para mi forma de ver. Esta postura la mantuvo el último viernes cuando responsabilizó a la prensa de tensionar al público con sus opiniones. Cuando se habla de la gloriosa época de Boca Juniors, en los años 98, 99, 2000, el hincha tenía mucha más paciencia, me estoy dando cuenta. Será por la ansiedad que le inculcan ustedes a ellos continuamente, como si fuera todo tan dramático. Hay tantas cosas que cambiaron. Ustedes no cambiaron en ocho años. Volvió Bianchi. Pasaron ocho años. Cambiaron muchas cosas. Cambió la sociedad, la vida, la gente, el fútbol. Menos él, que tendrá con celular de Dios o no, empezar de cero por su bien y por el de Boca. Por lo visto hasta ahora, Bianchi necesita un despertador. ¡Gracias!